Hola, buenas tardes a todas y a todos, a Ratzaldeon, Millasker y Torcheagatik. Os damos la bienvenida desde Salaketa a estas terceras jornadas antipunitivistas y en concreto a esta tercera sesión. Después de dos sesiones muy muy intensas, la primera del miércoles con Ignacio González hablando de capitalismo y cárcel y si un mundo sin cárceles es posible. La segunda sesión, ayer con Alejandro Forero, que todavía nos acompaña hoy aquí, sobre anarquismo, política criminal, excepcionalidad y propuestas pensadas desde el anarquismo. Y hoy nos acompañan dos personas que en verdad, bueno, pues en buena medida no necesitan presentación. Tengo a mi izquierda a David Fernández, él fue diputado y portavoz de la CUP en el Parlamento de Cataluña desde el 2012 al 2015, él es periodista y sobre todo activista. Y a mi derecha está John Iñarritu, en este momento él es jurista. De hecho, bueno, pues hemos estado conversando precisamente de algunos compañeros que fueron en la UPV profesores de Derecho Penal de ELA, a quienes yo además estimo muchísimo. Y en este momento es senador por escalería Bildu desde el año 2015. Bueno, con estos dos compañeros pensamos que podíamos reflexionar abierta y críticamente sobre la pregunta que lanzamos hoy aquí, ¿no? ¿Dónde ha quedado la izquierda en el reto abolicionista desde el año 78 hasta hoy? Se podría decir, o poniendo otro nombre que tal vez era políticamente más incorrecto en los carteles, ¿dónde ha quedado la izquierda, o la que denominamos izquierda, en el reto abolicionista en el régimen del 78? El primer día de estas jornadas las inauguramos haciendo referencia a algo importante, ¿no? Habíamos pensado estas terceras jornadas queriendo hablar de abolicionismo de la cárcel, de abolicionismo del sistema penal, de hablar de qué es lo que ocurre en torno a la cárcel, al sistema penal y a las propuestas alternativas o a la crítica y a la crítica de no haber avanzado hacia esa senda, no con respecto a lo que hacen los otros, ¿no?, sino desde una reflexión de cómo hemos gestionado esta cuestión desde los márgenes, es decir, cómo hemos gestionado y planteado y abordado el reto abolicionista en un sentido parcial de descriminalización de algunas conductas, en un sentido parcial abogando por la abolición de la prisión, o incluso en un sentido amplio abogando por una abolición integral del sistema de dominación que representa el sistema penal, ¿verdad? Queríamos compartir con personas y colectivos que nos autodenominamos o libertarios o anticapitalistas, feministas, ambientalistas, animalistas, bueno, pues, ¿qué relación tiene esto precisamente con el antipunitivismo? Y este era uno de los retos fundamentales, ¿no? Pensarnos hacia adentro acerca de qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué podemos hacer, ¿no? Sobre todo, siendo generosas con nosotras mismas, que si las respuestas no son muy positivas, pues, al menos, ¿qué podemos hacer? Creemos que en las dos sesiones que hemos tenido hasta ahora realmente han surgido elementos muy reveladores en esta discusión, en este debate y seguramente que hoy, bueno, pues, surgirán, se podrán sumar muchas otras ideas y pretensiones. Bueno, la idea es que nuestros invitados ofrezcan, pues, un análisis de esta pregunta transitando por doce o trece elementos o subpreguntas, ¿no? Hemos pactado, bueno, creo que esto es un poco… les he impuesto, para ser así como más claras, una respuesta de máximo como cuatro minutos de cada una de las doce o trece preguntas porque, bueno, porque la idea también es que todas, pues, podáis participar y entonces acapararemos aquí el espacio con las preguntas que ya habíamos pensado en torno a una horita para luego abrir el debate que es posible que sea, bueno, pues, hasta más ratificante, ¿no? Las preguntas que vamos a hacer, por supuesto, las hemos tenido que seleccionar porque podrían ser infinitas y, por tanto, sí que animamos muchísimo después al público, a todas vosotras, a que esto sea algo, bueno, pues, bidireccional, ¿no? Otra cuestión. Desde Salaqueta habíamos asumido la idea de, antes de empezar con este conversatorio, con este diálogo, habíamos asumido la responsabilidad para contextualizar, pues, mejor algunas de las preguntas, dar una mínima respuesta a cómo se ha avanzado en el reto abolicionista, ¿sí?, en dos espacios muy concretos. Uno sería en la academia, ¿sí?, y otro sería en los movimientos sociales porque la pregunta, y por eso vienen dos personas que se han dedicado, o se dedican en este momento, digamos, a la política más institucionalizada, ¿sí?, las preguntas van hacia allí, pero todas las personas hacemos política, ¿no? Entonces, nos parecía interesante, precisamente por la complejidad del tema que estamos tratando en estas jornadas, pues, contextualizar cuál ha sido, cuáles han sido, cuál es la situación, un mínimo diagnóstico de esta situación en la academia y en los movimientos sociales. Yo no quiero restar tiempo a los invitados, pero sí que creo que, precisamente, para que el debate sea más rico y algunas cosas se puedan entender mejor, pues, quisiera nombrar dos cuestiones. La primera, y además Alejandro Forero está aquí y ayer también lo comentó, es que, bueno, el recurso a la crítica de lo que plantean los políticos es normal, tiene que ser así y es merecida, esto es innegable, ¿no? Pero la cuestión es que muchas veces las agendas políticas se nutren de la ciencia o de la pseudociencia y esa ciencia muchas veces se hace desde las universidades, se hace desde la academia, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues, creo que se tiene que hacer referencia claramente a la idea de que el discurso, en ese sentido, bueno, pues, el panorama sobre propuestas abolicionistas en cualquiera de los niveles que antes he nombrado, ¿no?, de descriminalización de algunas conductas, de abolición de la prisión, de planteamiento de alternativas, etc., etc., pues, el panorama es auténticamente desolador. En estas jornadas hemos traído a dos profesores de distintas universidades que son una excepción dentro de, bueno, pues, un escenario donde la crítica, se podría decir, es prácticamente ausente, ¿no? Y creo que esto, bueno, pues, tiene también su relevancia después, que es lo que sale por parte de las agendas políticas. Y con respecto a los movimientos sociales, lo comentábamos también antes, bueno, pues, desde la COPEL, que son quienes directamente, abiertamente, abogaban por la abolición de la prisión, es decir, que nunca se hubiese dado esa ley general penitenciaria, que fue la primera ley orgánica que tenemos en democracia, pues, es verdad que ha habido un número importante de colectivos y de movimientos, sobre todo de soporte de personas presas, y también, más en concretamente, y aquí, en esta tierra de sostenimiento y soporte a personas presos y presas políticas y políticos vascos, pero el panorama también es desolador cuando pensamos en colectivos que abiertamente se declaren abolicionistas de la prisión, desde la COPEL, de hecho, creo que podemos decir que no hay ninguno, a excepción de algún movimiento, algún colectivo, pequeño colectivo, que nace desde el pensamiento más anarquista, ¿no? Entonces, bueno, incluso podríamos decir que, lo decíamos antes, ¿no?, en espacios, en colectivos que no se dediquen a prisión o que estén en contacto con la prisión, sino que se dediquen, bueno, pues, a otro tipo de propuestas feministas, ambientalistas, animalistas, el recurso al derecho penal, más bien, sistemático, ¿no?, no es que se alejen de él o haya una crítica, sino que es sistemático. Bueno, pues, simplemente centrar o, al menos, nombrar ese panorama fuera de lo que queremos preguntar aquí para poder situarnos, y sí que pasamos, si os parece, un poquito a esta conversación. Hemos dividido en dos grandes bloques las preguntas, unas son más referidas a política criminal y otras sobre la cárcel en concreto, ¿sí? Y, bueno, pues, vamos a la primera pregunta. Como primer análisis, ¿sí?, como primer análisis del límite de pena de 20 años que se recogió, de pena privativa de libertad, de prisión, en el que se denominó Código Penal de la Democracia en el año 95 a la introducción de la prisión permanente revisable ahora en el 2015, que es verdad que hay un recurso de inconstitucionalidad, pero también es verdad que quien puso ese recurso de inconstitucionalidad y ahora está gobernando, ha dicho que no va a quitar la prisión permanente revisable. Como primer diagnóstico, la pregunta es cómo hemos llegado a esto y tiene la izquierda algún tipo de responsabilidad al respecto. Por ejemplo, aquí ya empezamos, que se lanza en el equilibrio, que hable primero el que quiera. Como quieras, ¿qué fue yo? Buenas tardes, y a Arsal de Ordu y Mila Esker, y gracias a todas y a todos, gracias a la agenda, que son también muchos años y muchas décadas, yo creo, compartidas con una coordinadora sobre la prevención de la tortura, y izquierda, bueno, pues yo creo que por supuesto que tiene una responsabilidad directa, en todo lo contrario, en lo que plantean estas jornadas, es decir, en muchos niveles, yo creo primero, desde como apuntabas bien aquel 78, que tenía que abrir posibilidades democráticas y las cerró todas, también por supuesto, el debate sobre política criminal y sobre la función antisocial de las cárceles, y yo creo que la primera responsabilidad es 40 años de silencio, que es la menor de las responsabilidades y que es una gran irresponsabilidad, es decir, haber tirado un manto de silencio sobre lo que significan las cárceles, los centros de menores, los vías, y todo el sistema de cástigo y control social, si solo fuera eso, sería ya gravísimo, pero no sé, esos que han participado del diseño de las macrocárceles, han participado de las 25 reformas desde ese código penal, que hablabas del 95, ha habido casi ya 30 reformas del código penal, siempre en un sentido todavía peor, apenas más altas, más duras y más eternas, por lo tanto yo creo que hay diferentes niveles de responsabilidad, uno puede ser pasivo, uno puede ser cómplice, uno puede ser diseñador y ejecutor, y yo creo que más bien habría que diferenciar que izquierda, seguramente, pero por supuesto la izquierda institucional, y yo creo que también la izquierda alternativa, con peso en las funciones, nunca ha abierto el debate sobre las cárceles, ha comprado el relato, vamos a decirlo así, y los freis oficiales, y ha sido incapaz, y cabría preguntarse por qué, de cuestionarse cuando además, después sí que ha habido desde las márgenes y los tangentes, desde los movimientos sociales especialmente, pero también desde algunos ámbitos pequeños de la academia, esa conciencia crítica, que cuando tú socializas esos datos, siempre todo el mundo se queda muy sorprendido, igual que el 70, 75, 80% está vinculado a la desigualdad social, que en la cárcel, un fenómeno social muy caluco y muy equilibrado, solo hay pobres y disidentes, pues no han hecho nada para revertir las situaciones. Incluso también cuando ha habido crisis graves, en el caso catalán unas cuantas, seguramente la peor, la de la represión, en Cuatracamins, en el año 2004, pues la hemeroteca está ahí para ver qué dijo la izquierda y en qué lado se puso la izquierda, por lo tanto yo creo que la pregunta que teníais en el cartel, la respuesta solo puede ser necesariamente dura y crítica, y yo creo que también por la parte que nos corresponde, incluso la izquierda alternativa, autocrítica también. Eso es el permiso del punto de partida. Gracias. 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 Le decía David, quizás debemos hacer autocrítica en alguna parte de la izquierda, que eso es otro debate que izquierdas, porque gracias a estas preguntas, debates que yo ni me había planteado, como he consultado con compañeras y con compañeros también, qué respuesta podemos dar a este asunto, pues al final hemos generado ese debate que no estaba sobre la mesa. Y estoy hablando desde un movimiento como es Euskal Herria Bildu, en el cual, por desgracia, conocemos muy bien lo que son las prisiones desde muy cerca y muy internamente, y si hay un lugar en el Estado, yo creo que en Euskal Herria, precisamente, y aquí tenemos Salaketa, pero hay otras organizaciones que han trabajado, quiero recordar a Gestoras históricamente, a Herrira, a Echérat, a Sare, que han hecho una labor intensa de denuncia de lo que es este sistema penitenciario de venganza y de excepción. Y recordaba ahora un artículo que no ha sido escrito aquí en Euskal Herria, que era de Ignacio Escolar, que hace cuatro o cinco años escribió un artículo, que os recomiendo que lo busquéis si podéis, que es la crítica que hacía el sistema penitenciario español comparándolo con otros sistemas europeos, donde decía, en un Estado donde se cometen muchísimos menos delitos, las penas de prisión son muchísimo más severas incluso en algunos Estados que sí tienen ese ergástolo, esa pena privativa de vida, o sea, en esos Estados que hay cadena perpetua, se cumplían menos años de prisión que en el Estado que teóricamente no existía, hasta ahora que hemos visto esta pena permanente, revisable, que es curiosa la definición en sí, y como decía David, cómo se ha ido en estas reformas a peor, desde la izquierda por lo menos alternativa, siempre hemos tenido como que gestionar los nuevos ataques y las nuevas restricciones que venían, porque siempre era como a peor, ha sido a peor. Y el Partido Socialista, que habría que analizar si es izquierda, lo primero, pero si la calificamos como izquierda institucional, tiene gran parte de responsabilidad, muchísima. Y recordaba ahora, cuando decíamos, es que también en la ley Mordaza hemos pasado de una solicitud de derogación, ahora a una simple reforma. Y el Partido Socialista en esto, no solamente en esto, vemos como la ministra de Trabajo también, que estaba a favor de la reforma, en contra de, perdón, a favor de derogar la reforma laboral, ahora dice, no, bueno, haremos unas modificaciones porque una cosa es estar en la oposición y otra en el gobierno, y esto con todo el rostro del mundo. Y por no alargarme, es decir, en Euskal Herria, que hemos conocido bien, o conocemos lamentablemente bien, qué es ese sistema penitenciario, de venganza y de excepción, con un colectivo concreto de presos, es cierto que generalmente esa excepcionalidad, como pueda ser el alejamiento, se aplica al 30-40% de presos llamados sociales o comunes, pero es que se aplica al 95-97% de presos vascos. Vemos como ese primer grado, del que luego yo creo que hablaremos, se aplica en un 95% a los presos y presas vascas, y se aplica solamente a un 5% de la población penitenciaria. Vemos como es cierto que es un sistema represor de excepción en general, que hay que eliminar, cuando hablaba David, leían los apuntes, esto sí, que el 70% del colectivo de la población penitenciaria están a cárcel por motivos relacionados con delitos que tienen que ver con las drogas, ya sea por consumo, por narcotráfico, o por delitos que se han cometido para adquirir esas drogas. Digo, es un debate global, no es simple, pero que si abordamos lo que es presos y presas por motivación política y presos y presas que derivan de las drogas o su relación con las drogas ilegalizadas o ilegales, habría debate también, pues podríamos hablar de que habría ya, en esa transición a la abolición, que reducir ostensiblemente ese colectivo que está sufriendo estas medidas de esta política penitenciaria en esta opción en este Estado. Es que me enrollo. No, pero está fenomenal como has ubicado esta última parte, porque tiene una relación directa con la segunda de las preguntas que habíamos pensado en relación a la criminalización y descriminalización de ciertas conductas. Voy a nombrar como dos fenómenos para poder sacar de ahí algunas conclusiones. Como sería aquella propuesta de Gallardón, que le costó la dimisión, sobre volver a criminalizar un número enorme de supuestos de aborto. Y, por otro lado, la criminalización del llamado fenómeno topmanta. Creo que son los dos fenómenos más recientes donde se ha planteado esta cuestión muy directamente sobre criminalización y descriminalización. La pregunta y las derivas en un caso y otro fueron distintas. Y me parece como muy interesante como con la reforma de la ley del aborto no salió esa reforma. Bueno, de hecho, el ministro tuvo que dimitir. La pregunta sería qué aprendizajes, como en la lucha precisamente para que no saliera esa ley, qué aprendizajes se pueden destacar. Y la segunda, muy distinta, es lo que sucedió con la criminalización del fenómeno topmanta. Cuando teníamos en el Código Penal unas penas altísimas y se ponían por parte de los tribunales unas penas muy altas a aquellas personas que vendían con su manta ciertos objetos porque esto afectaba a la propiedad intelectual o a la propiedad industrial, dependiendo de qué es lo que estuvieran vendiendo, desde las universidades sobre todo. Y algunas sentencias decían, claro, es que esto, ¿qué se está protegiendo aquí? No se puede castigar a estas personas, ¿no? No hay ningún bien jurídico lesionado. En realidad, bueno, pues son conductas absolutamente vagatela. Pero, sin embargo, surgió una plataforma, porque había otros jueces que estaban metiendo un montón de años a un montón de manteros en prisión, salieron distintas plataformas, entre ellas la de ningún mantero en prisión, donde se empezó a plantear la necesidad de pensar en un tipo, de un tipo atenuado con una pena menor. Y esto es lo que se introdujo en el Código Penal. Es decir, la idea sería, ¿qué estrategias planteamos para no conseguir que se pongan menos penas, sino realmente por qué no estamos, o por de qué desde la izquierda nos está cuestionando directamente por qué protegemos la propiedad intelectual e industrial, por qué estamos protegiendo la propiedad, por qué, un poco en relación a lo que ahora planteas, por qué planteabas, por qué la ilegalización de las drogas, ¿acaso pensando en la descriminalización de todas estas conductas y no creando tipos atenuados, estaríamos yendo más al fondo de la cuestión? Porque el ejemplo del top manta ha dado lugar, sí, a un tipo atenuado, pero donde se siguen poniendo penas a personas que venden con su manta, donde siguen entrando a prisión, y donde además después de estar en prisión, son expulsadas o directamente son expulsadas, ¿no? Entonces la idea sería, ¿qué podemos rescatar? La pregunta sería, ¿qué podemos rescatar de este movimiento enorme que hubo con el tema del aborto? ¿Y qué tendríamos que aprender sobre las campañas, por ejemplo, con el top manta, donde lo que conseguimos son, podríamos decir, éxitos muy relativos? Muy relativos. Cuatro minutos, ¿eh? Sí, sí, cuatro minutos. 19-27. Especialmente la de los top manta, ¿no? Yo creo que es una realidad que, que prácticamente solo a partir de la realidad de los top manta, podríamos abordar toda la cuestión que tratáis de fondo. Y me guardo la de Gallardo desde el movimiento feminista para poner un poco de esperanza al final, ¿no? Yo creo que la cuestión de los top manta y de la represión de la venta ambulante, ¿no? Informal, alegal, sin permiso administrativo, la verdad creo que es el mayor espejo, ¿no? De los niveles de finismo y de hipocresía y de clasismo y de racismo que definir las relaciones de poder. Y también de muchas desigualdades, es decir, cómo los intereses de una minoría pasan por intereses universales y generales. Alejandro, también lo sabe, la realidad en Barcelona especialmente es un debate persistente. Ahora que vienen elecciones otra vez, es como si fuera el tema central, ¿no? Viene Manuel Valls, aquel que compartía, ¿no? Desde la izquierda con Marín Depén en a ver quién era el título. Aquí en el Estado español, coletilla a la pregunta primera, alguien dijo, orgulloso, tenemos el código penal más duro de Europa, se llamaba Alfredo Pérez Rupacar, y lo dijo en 2009, creo que era, en 2008. Claro, y ha habido realidades muy, muy diferentes y ves cómo quien modula la policía criminal. Cuando en Salou, donde muere un mantero senegales intentando bajar por un balcón y se rompe el todo y fallece el impacto, ¿qué sentido tiene enviar 30 furgonetas de los musos de escuadra? ¿A quién están deteniendo? ¿Al Capone? ¿A un banquero que ha rebao? ¿No? ¿Que ha rebao un banco? Pues no. ¿No? A las personas más vulnerables que están en los márgenes de la fragilidad y de la vulnerabilidad más grande de nuestra sociedad. Allí también el estigma funciona, pero voy a hacer la hibridación positiva que se me ocurre. La CUP tiene muchos errores, cometemos muchos, muchos cada día, y hay algún acierto, a veces incluso improvisado, pero en Barcelona, el grupo municipal ha defendido siempre a los Tomanta, ha defendido al sindicato Mantero, siempre está en todas sus reivindicaciones, y eso por una parte le dio un coste de estigmatización, ¿no? Estos son los amigos de él. Pero por otra parte, también yo creo que ha frenado, también, es decir, cuando tú consigues romper el consenso represivo y el consenso criminal, y alguien levanta el dedo y empieza a cuestionar, de repente, ahí hay un pequeño freno, no digo que sea absoluto, pero hay un pequeño, hay un pequeño freno, y eso ha sido yo creo que, que positivo, incluso también es verdad, y ahora entro en el debate global, cuando hablamos, porque la izquierda es abolicionista, yo creo que lleva un espacio que se autodefine, formalmente abolicionista, después habría que discutir cuánto hace por el abolicionismo, pero también quiere acabar con el capitalismo, y también quiere acabar con el machismo, y también quiere acabar, ¿no? Es abolicionista del racismo, el problema es que es un poquito complicado acabar con el capitalismo, acabar con el racismo, entonces el problema es cómo lo hacemos, sobre todo cuando todos son retrocesos, y hay pocos avances, y yo creo que la experiencia del movimiento feminista, en ese sentido, cuando citabas a Rayardón, nos da la clave de cómo se puede abrir el debate, o sea, los debates habitualmente se abren desde abajo y a la izquierda, y poco a poco, como las balas de goma, eran incuestionables, y de repente en Barcelona, pues a través del caso Esther Quintana, y de numerosas víctimas silenciadas, pues se consigue abrir un debate, y desde una posición aparentemente pequeñita, alternativa, se consigue finalmente, después de unos cuantos sufrimientos, y dos años, dos años que para nosotros es mucho, pues una prohibición, de las bases, por lo tanto, el reto, el reto es ese, y con el movimiento feminista, pasa exactamente lo mismo, haber puesto encima de la mesa la cuestión, de la violencia machista, de lo que antes era en silencio, pues un crimen continuado, por decirlo así, en este caso, con tantas mujeres asesinadas, hoy está en la agenda pública, por lo tanto, yo creo que el debate va mucho por ahí, pero pasa que el estomante lo condensa todo, y además, yo aprendí en la escuela pública catalana, por cierto, o Jacobina, no es lo típico, abrir escuelas y cerrar cánceres, en el sentido más positivo de Jacobina, no de hacer alternos negativos, que la autoridad de verdad se demostraba defendiendo al débil ante el fuerte, y no defendiendo al fuerte ante el débil, entonces detrás de los tomanta, pues hay una realidad portuaria, hay otra realidad, mucho más de, pues de mafías de diferente escala, pues que también explotan, obviamente, a los más expuestos a la vulnerabilidad, y lo otro también es, obviamente, si no nos gusta eso, ¿qué hacemos? Yo creo que ha habido experiencias relativamente positivas, aunque también, en el marco de la contradicción, pues han generado, ya sabéis que hemos generado una cooperativa, porque se llama Tomanta, y que tienen sus camisetas, que es Tomanta, y que tienen, pues, su centro local, en el centro de Barcelona, y otras salidas, porque el Tomanta siempre es un sitio de tránsito, de pura supervivencia, pues han generado diversas cooperativas, también, con los que trabajaban con la chatarra, para buscar situaciones vitales, dignas, autónomas, y duraderas, y eso sí que cuesta muchísimo, o sea, en un contexto de capitalismo urbano, es muy, muy difícil, pero bueno, hay cuatro o cinco experiencias de cooperativización, ¿no?, de la pura supervivencia, a un paso, a fórmulas de economía social y solidaria, que es un punto interesante. yo, estando aquí en Iruña, y centrándome un poco en el asunto de la despenalización del aborto, yo podría, como ejemplo del movimiento, en este caso, el movimiento feminista, y toda la organización, desde abajo, lo que paró, lo que era una decisión aprobada por el gobierno, creo que, sin entrar en conspiraciones, porque muchas veces, cuando decimos, no, no, es que hay influencias de lobbies y de sectores, pues hay gente que decimos, yo el primero, como no sea, es tan conspiranoico, pero cuando hace dos semanas, recientemente hemos visto cómo cambiaba una sentencia del Tribunal Supremo en relación a los impuestos con las hipotecas, ahí se explica muy fácilmente de qué forma hay lobbies, hay poderes fácticos, que cuando algo les toca, entran a fondo, aunque se cargue esa independencia judicial y esa separación de poderes. Aquí vimos cómo la organización, en este caso, el movimiento feminista, impidió, impidió que se aprobara ese atropello y estamos en una ciudad que consiguió, desde la desobediencia y desde el movimiento ciudadano, acabar con el servicio militar obligatorio en todo el Estado. Lo que se hizo aquí en Nafarroa, especialmente, yo creo que es algo digno de sentirse orgullosos y orgullosas, de hecho, este año creo que han abierto o han dado una plaza a los insumisos de esta ciudad y yo creo que es algo de estar orgullosos y orgullosas, digo, desde el movimiento ciudadano, no se pueden parar cosas, obviamente, es cierto que estas noticias en positivo, que se pueden parar cosas desde la organización, desde el empoderamiento ciudadano, es cierto también, como veíamos, cómo hay actitudes que se criminalizan cuando hasta ahora no estaban criminalizadas. recientemente, a colación de ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional, que veo además aquí varios abogados y abogadas que conocen muy bien porque tienen que pasar muchos días a la semana por allí, como el número de sumarios, son una pregunta de estas parlamentarias que yo hago cuando me aburro, pues había descendido de 500 al año a 100 al año, pero que los delitos de terrorismo, lo que hasta ahora se conocía por terrorismo, pues un tercio de esos delitos que se hacen sumarios en este momento son por delitos de opinión, esto es a tuiteros por expresar una opinión que según un informe policial tiene un delito de apología del terrorismo. Cuando se acaba la violencia, como hay algunos magistrados y magistradas nerviosos porque les pueden cerrar su centro de trabajo, pues lo que se hace es metamorfosear y cambiar el delito. Recientemente, no me enrollo mucho más, en Cataluña me decía un chaval hablando de Elton Manta que había ido a declarar a Madrid por un tuit y le pregunté en relación a qué tuit era y era una denuncia que había hecho por la muerte de un chico subsahariano que en una persecución policial en Lavapiés había resultado muerto y ya se descubrió debate con ese asunto, pues por un tuit de crítica a la actuación policial había sido denunciado y tiene un juicio pendiente. Digo, vemos como las famosas redes sociales que son un instrumento que si se utilizan bien pueden acabar además con el control que tienen algunos medios de comunicación de darnos su opinión, pues vemos como se está criminalizando esa opinión, algo que hubiera sido un sinsentido hace unos años. vemos como hay una regresión en ese aspecto por lo cual siempre vienen sorpresas y siempre vienen actitudes que van viéndose condenadas y luego hablaremos de los CIE que son un nuevo modelo de prisión también, pero bueno, poco más tarde continuaremos por ahí. Bueno, siguiente pregunta muy directa de criminalización o descriminalización. pasamos a la criminalización directa, coherencias e incoherencias cuando la izquierda exige la creación de nuevos delitos en relación a lo que se puede denominar delitos de cuello blanco, el reciente caso de la financiación ilegal de partidos, pero aumentos de pena por ejemplo en delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, coherencias e incoherencias. Incoherencias también, en teoría, niveles, contradicciones que tenemos todos, menos de cinco contradicciones estos, ya lo sabéis, y incoherencias y horrores y errores. Y lo que sea. Y lo que sea. A mí hace poco cuando entró Rodrigo Rato en la cárcel todo el mundo me enviaba mensajes ¿estarás contento o no? Y dije, ni pena, todo el mundo decía lo mismo, ni pena ni euforia nunca he creído en la cárcel. A mí no me recompensa nada que otra persona esté en la cárcel aunque se llame Rodrigo Rato porque lo que no quiero para los míos que son los perseguidos y los empobrecidos pues no lo quiero para nadie y es así. Entonces me parecería muy cínico que lo que no quiero para los míos lo quiera para nosotros sabiendo además y yo creo que aquí hay un agradecimiento lo damos de izquierda alternativa que es al movimiento libertario yo creo que si las reflexiones del movimiento libertario no hubiéramos no tendríamos estas reflexiones críticas igual estaríamos en otras posiciones pues sí tienen que existir porque no y la socialización y la rechazación entonces yo creo que muchas y algunas peligrosas porque a veces caemos en la ley que criticamos entonces incluso cuando hay el delito de opinión cuando sí cuando no y es una polémica que yo creo que Chomsky la solucionó en los años 80 cuando hubo un debate muy polémico en el estado francés con el tema ya del auge del neonazismo y dijo bueno es que el problema no es que lo digan el problema es que existe no es que el problema es que lo que tiene que combatir de fondo es el fascismo y no lo vas a solucionar solo por criminalizar la opinión y eso lo digo en puridad garantista quiero decir que no es entonces yo creo que a veces nos equivocamos cuando pedimos también entramos en ese juego de la hoguera de que la hoguera queme más y queme más alto y sin querer yo creo que es muy subconsciente y ahí también hay lógicas y yo creo que sociales y emocionales propias del populismo político un poco primarias y si me permitéis hoy en Catacarac primitivas que no tienen nada que ver con los principios de justicia que podríamos invocar yo eso lo viví en directo hace dos años nosotros éramos acusación popular hemos sido once años acusación popular en el caso Palau en el caso del saqueo del Palau de la Museo de la Cataluña financiación ilegal de convergencia y en la última vistilla cuando ya estaba ratificada la pena de Millet de cárcel nos teníamos que posicionar y nuestro abogado Alex Sola o sea se posiciona todo el mundo nos dijo lo que pedía todo el mundo diciendo a la cárcel y que vaya allá y antes de que hablar de la defensa de Millet nos tocaba a nosotros y Alex Sola dijo nosotros no creemos en las penas anticipadas y si han pedido un recurso al Supremo hay un recurso al Supremo y lo que no queremos para los huelguistas y lo que no queremos para los jóvenes disidentes y no lo queremos para nadie no lo vamos a pedir ni a nuestro peor enemigo y hay que reconocer que ese era uno de nuestros peores enemigos y el juez se quedó diciendo bueno esto no me lo esperaba y después cuando salimos el abogado defensor también dijo lo que menos me esperaba es que la acusación popular que es la que puso la denuncia la que puso las pruebas y bueno y eso generó mucha contradicción y yo me acuerdo que en las redes gente cercana compañeros y compañeras decían compañeras no especialmente compañeros como es posible que no hayas pedido en cárcel para mí replantéate que es la cárcel y eso partiendo obviamente del clasismo absoluto y de la desigualdad lacerante especialmente también en el caso catalán donde hemos visto pues que Núñez y Navarro el gran constructor con pena firme ella irrevocable tenía que estar 800 días en la cárcel y estuvo 38 Javier de la Rosa tenía que estar 700 y estuvo 22 y un narcoempresario narcoempresario del cártel de Medellín o sea el empresario del año de Barcelona del año 2011 que es José Mestre pues entró en el 15 en la cárcel tenía que estar en el 24 y está desde el 2016 en la calle con un permiso especial de trabajo que cualquier preso social conseguir ese permiso es no ya una odisea es una utopía a mí estos delitos y lo hablaba con otro compañero es uno de esos que me crea contradicciones porque lo primero también yo estaba oyendo a David y yo lo primero es que te decía y no pidisteis pena para Millet y esto es lo que nos ocurre a muchos de nosotros o nosotras cuando vemos que ha habido un saqueo y aquí conocemos el caso de la caja de ahorros de Navarra cuando vemos esos saqueos que se han hecho desde la función pública lo primero que nos llama es ese espíritu más primario de decir no, no tú a la cárcel pero vemos como se está primando lo que es ese castigo de cárcel y hemos visto ahora está el señor el señor Rato que le dijiste que te contrarías con él en el infierno vemos como el que fuera el director del FMI el vicepresidente del Estado el ministro más valorado del Estado está ahí está en la cárcel por haber metido la mano en la saca pública pero es que vemos como la devolución de esos dineros muchas veces no se prioriza y yo creo que la ciudadanía más allá de la cárcel lo que diría no, no es que se devuelva ese dinero este es un debate tan estructural que es como se hace como se impide también que se pueda y es cierto que hay que poner las medidas para que no se pueda pero ahora yo estoy soy miembro de la comisión del Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas cuando vemos la composición de ese tribunal es que esto también es de cuando hablamos de división de poderes y todo esto también y al Tribunal de Cuentas creo que ha habido algún artículo además de periodístico quienes componen el Tribunal de Cuentas y como el Partido Popular nunca o sea un partido que incluso en algunos sumarios está declarado como organización criminal o sea organización criminal no ha tenido tantos problemas o ninguno en el Tribunal de Cuentas y preguntaros el por qué digo y esto en el siglo XXI en un estado miembro de la Unión Europea muy garantista y como diría el señor Sánchez una de las democracias más avanzadas del mundo pero vemos como y entrando en la actualidad como en ese debate de esta semana con el Whatsapp del señor Cosido y ayer lo comentábamos también como decía no es que controlaremos la sala segunda una de los aforados por detrás que esa nos viene bien para los temas de corrupción los de ellos y para los temas de Cataluña y la sala 61 y la sala 61 como sabéis es la de ilegalización de partidos aquí en Euscarería se conoce bien pues bien no sería lo normal ilegalizar a un partido que está declarado como organización criminal para que deje de cometer esos crímenes el partido más corrupto de Europa vemos como ahí no hay debate no no se está hablando simplemente de sistema penitenciario de cárceles pero no de devolver el dinero y no de tomar las medidas para ilegalizar lo que es una organización criminal en este caso como es el el partido popular ya digo que a mí me crean contradicciones y no siento mucha pena cuando veo al señor Rato bueno no le deseo ningún mal pero pena no me da porque veo que hay muchísima gente que por ninguna razón está en la cárcel y eso si me dan si me dan pena y para acabar quería comentar un último apunte el de los indultos el de los indultos recordaba ayer ya sabéis el tema de los indultos que ahora Ciudad nos quiere meter artificialmente cuando no ha habido ni condenados en Candaluña que ha ocurrido con todos los grandes corruptos del Estado indultados sobre todo en la época del señor Andar porque era año jubilar porque el Papa había pedido que indultara y mil y pico indultos gran parte de ellos a corruptos a gente que estaba cercana a ellos y perdona que me haya pasado los problemas yo por alusiones no no 20 segundos no porque no por aclarar cuando decía me estaba sorprendiendo que a mi yet no le pedías pena no sé si de hecho somos los que le pedimos más pena porque llegó a un pacto con fiscalía 13 años nosotros pedimos 27 y sobre todo pedimos la restitución del último del último lo que no pedíamos era la anticipada si todavía puede haber una segunda instancia de recurso pues ese tiempo pues nos consideramos justo como cuando nos pasa a nosotros de que estén fuera mientras llega la sentencia definitiva iba a decir otra cosa pero me callo bueno me dan ganas de preguntar la incoherencia de pedir 27 años de prisión pero voy a otro tema mucho más voy a otro tema muy fácil también muy fácil agresiones abusos sexuales en este momento se está trabajando por parte de una comisión para reformar estos delitos a la luz precisamente de un caso que es pues pasó en esta ciudad con la sentencia de la manada y se activan bueno pues una serie de reflexiones y el otro día me decían me anticipaban bueno se sabe más o menos que como se quiere enfocar la reforma es equiparando o no haciendo la diferencia entre agresiones sexuales y abusos sexuales sino que sea un único delito y me decían que la propuesta por ejemplo de Unidos Podemos es la de pedir como tipo básico de agresión y abuso en un único en ocho años de prisión la pregunta sería para estos delitos plantearíais esta agenda que agenda pensáis o tenéis ya en este momento pensada pues es yo creo que es un debate especialmente sensible y especialmente delicado desde la perspectiva que abordamos hoy en estas en estas jornadas porque cuando toda la izquierda hemos estado siempre hablando de que las soluciones penales reproducen amplían cronifican y solidifican los problemas cuando hablamos de que el estado social el que nunca existió ha sido sustituido por el estado penal nos sitúa ante el espejo de las propias contradicciones y en cambio también con un elemento que yo creo que es de fondo que es fundamental que es el de la cultura y la sociedad patriarcal y cómo vamos a afrontar eso y con esos y con qué instrumentos y yo creo que en el ámbito feminista porque es de un lado de la izquierda de la CUM por ejemplo todo el debate de la manada compartiendo todas las indignaciones fundamentalmente las de la lectura y el relato que hace la sentencia también derivaron en una propia reflexión interna de las compañeras de la CUM bueno la salida no es solo penal penitenciaria porque así no vamos a acabar con el patriarcado ha dado eso como primera reflexión compartida y la otra es el cierto vacío de las ausencias de alternativas entonces bueno yo creo que haya habido elementos muy ya sabéis que ese debate afecta mucho también porque obviamente el patriarcado y las relaciones sexistas machistas no son exclusivas de ninguna derecha están en todas partes incluso en los movimientos sociales y por tanto se ha recurrido una a la prevención que es fundamental y la otra a la protocolización también pues ya sea en espacios festivos ya sea en caracteres internos y también te das cuenta y lo digo con toda la presencia del enorme trabajo que todavía nos queda nos queda por hacer claro que ya cuesta y entramos cuando hablamos de tipologías de lo que hoy está tipificado como delito yo creo que la violencia sexual la violación misma que forma parte del eje fundamental de la cultura patriarcal propietaria es uno de los delitos más ruines seguramente desde todos los puntos de vista que tenemos que abordar por tanto yo creo que la contradicción es plantearlo hoy en unas jornadas abolicionistas un maltratador ocho años yo creo que el movimiento feminista tiene diversas sensibilidades no solo diferentes sino contrapuestas y unas que sí que piensan que quiero decir que a veces las cosas cuando crecen y el feminismo que crezca hay que crezca muchísimo más por favor pero ha generado sobre todo desde algunos más institucionalizados las respuestas clásicas de siempre y yo sí el feminismo desde que nos hicimos insumisos gracias al feminismo y otras cosas hace muchos años pues habíamos aprendido la complejidad y la ambivalencia y la ambigüedad de la propia condición humana las lógicas de dominación de imposición de violencia de miedo como fórmulas estandarizadas de relaciones personales y colectivas y no sé si aprendimos eso creo que lo digo con no diré con miedo con un sigiloso respeto porque me cuesta mucho hablar de un espacio que creo que quien tiene en que el Barzón es el propio movimiento feminista pero eso me pasa un poco lo mismo porque como la violencia sexista es tan bueno pues es tan brutal desde el punto de vista real físico hasta incluso desde el punto de vista ético-político y antropológico y filosófico cambio otro tema no sé si en el mismo debate delitos de odio yo cuando ese código penal delito de odio siempre nosotros en el momento antifascista siempre pensábamos que estaba mal planteado el odio no es un delito el odio es un sentimiento humano lo que es un delito es su consecuencia que es la discriminación la agresión la paliza el asesinato con agravante racista con agravante clasista con agravante aporofóbico con agravante transfóbico pero legislar sobre sentimientos es un poquito aunque sea solo etimológicamente pero incluso ahora como lo hemos cambiado aquel delito que nació para proteger minorías citotextualmente históricamente perseguidas marginalizadas vulnerabilizadas pues ahora resulta yo no lo sabía que la minoría marginalizada reprimida y vulnerada se llama cuerpos y fuerzas de seguridad del estado pues menuda novedad entonces yo creo que todo giro autoritario represivo que venga desde la propia izquierda el lapso de tiempo en que se le va a girar en contra es geométricamente breve tienes ahí el libro precisamente de Angela Davis que bueno que lo dice muy claro yo reconozco que preparando esta pregunta es la que más me ha costado y no solamente la que más me ha costado sino la que más debate he tenido con compañeras del movimiento feminista compañeras de Euskal Herria Bildu con una compañera del senado también que lleva mucho temas penitenciarios y temas penales que estuvo el pasado año en unas charlas aquí digo en esta sociedad en Euskal Herria cuando una de las manifestaciones más automáticas y que más han impactado este año ha sido cuando los responsables de la manada fueron puestos en libertad salimos indignados a la calle a decir que era un sinsentido de igual forma cuando hemos sabido este año que el asesino de Nagore Lafaje en esta misma ciudad estaba ejerciendo como médico y que ya no tenía no estaba en prisión también a todos nos entró por lo menos a unos cuantos nos entró un sentimiento de indignación y es cierto que el problema no solamente es cómo se trata penalmente sino que personalmente y cuando digo 65-70% de la población penitenciaria tiene relación con lo que son su relación con las drogas de una u otra forma un 20-25 en esta sociedad de presos políticos de motivación política y hay un 10% 15% de otro tipo de delitos donde están esos los de agresiones sexuales violaciones yo digo en esa transición hacia la abolición yo digo que el problema es mucho más estructural y recuerdo una noticia de este mismo verano que yo aluciné que es que una chica que había sido violada si no me recuerdo en Madrid un chico le salvó y la violó también o sea una doble violación por unos unos chavales y por el que teóricamente le había ayudado o sea y esto nos da muestras que hablamos de este sistema patriarcal de ese problema muchísimo más estructural y ante eso es cierto que no solamente caben las medidas penitenciarias o penalistas también protocolos en esta misma ciudad en Iruña yo creo que se ha aplicado un protocolo que obviamente se podrían aplicar muchas más mejoras pero yo creo que ha sido ejemplar el protocolo que se ha establecido en San Fermines que curiosamente es criticado por la oposición porque da mala fama a Iruña que manda narices o sea como si el protocolo fuera lo que estigmatizara la ciudad y no agresiones sexuales o incluso asesinatos como fue el de Nagore la Faja en esta sociedad creo que el debate es mucho más amplio mucho más complejo que hay que tomar medidas desde todos los ámbitos pero yo que ya digo esa transición a la abolición de las prisiones creo que hasta que se encuentre un tratamiento una solución a esos agresores a esos violadores los últimos que deben abandonar las prisiones deben ser ellos ya digo crea debate pero viendo la indignación automática ya digo de toda la sociedad de gente que no había salido una manifestación en su vida cuando fueron puestos en libertad los autores de la manada ahí creo que es donde tenemos el debate más complejo ya digo que sobre este asunto ha sido el que más me ha hecho debatir con compañeras el más complejo y el más difícil 10 segundos me ha hecho pensar unas cosas muy a propósito de la última y que salgan los últimos yo creo que además es un código compartido extramuros e intramuros quiero decir en los códigos de los presos sociales ¿quién es el preso peor visto? el violador ¿quién es cuando muchas veces cuando entran tienen que confiarlo? no porque estén fíes ni en primer grado sino porque hay un rechazo dentro de los propios códigos sociales de los presos que los tienen tienen su propia cultura es la figura del violador y la otra que a mí me parece un debate interesantísimo y creo que es un poco cuando hacía el debate en el seno momento feminista yo me reconozco creo que me sorprende siempre muchísimo y agradezco la lucidez del feminismo autónomo vamos a decirlo así es decir no va a ser el código penal quien no resuelva los problemas no va a ser el código penal quien va a generar unas relaciones interpersonales libres vamos a ser nosotros mismas y el trabajo de verdad está en el tejido social y está en la calle y son propuestas ya sabéis que a veces incluso desde la autodefensa feminista al empoderamiento si queréis y yo creo que hacen muchísimas reflexiones de que el trabajo de verdad está fuera porque es que si no a veces caemos en esa trampa en esa contradicción de que todos nos solucionamos con el código penal incluso que el principio rector de la mínima intervención lo queremos utilizar para todo y ahora voy más allá obviamente de los delitos de violencia sexo contra las mujeres que creo también me acercó bastante a lo que diría a lo que decía John pero también me ha guardado de un texto antiquísimo por decir que desde el 78 hasta hoy no ha pasado nada en la medirla que es Enrique de Castro que es cura sabéis muchos de entrevías de San Carlos Borromeo que en el 78 escribió hay que colgarlos y entonces eran los yonkis la heroína que era lo que estaba peor de vista decía ¿qué hacemos? los colgamos esta pregunta sigue siendo esa ¿qué hacemos? ¿qué hacemos como sociedad? John te cojo el... Ah va usted sí bueno luego hablaremos un poquito de alternativas por terminar la ronda que sería sobre cuestiones de política criminal la pregunta que viene ahora en verdad excede del marco abolicionista ahora lo vais a ver pero no se puede hablar de cárcel de sistema penal sin hablar bueno pues sobre leyes de excepción terrorismo dispersión y ahora la excepcionalidad que se está viviendo en Cataluña entonces la pregunta aquí por eso digo que lejos de las propuestas abolicionistas absolutamente sería bueno no donde queda ya podríamos decir casi la no izquierda en este reto abolicionista sino ¿qué ha pasado con todo con todo esto en esa izquierda española o sea sea con con todo el conflicto aquí y todas las leyes excepcionales la dispersión el no abordaje de la situación de las personas presas presos políticos en prisión y el abordaje con la herramienta únicamente del derecho penal en la situación de excepción en este momento en Cataluña y ahora sí que cuatro minutos ya estaba pensando iba a decir cuatro cosas pues diré tres una que no sea por contradicciones no tanto desde la izquierda nosotros hace siete años y Alejandro se acordará perfectamente tuvimos ya más duro en la etapa parlamentaria después un agrísimo debate durísimo en el que perdimos y fracasamos para variar cuando en la protesta de los indignados ante el parlamento la protesta que no tuvo ninguna derivada en la integridad física de nadie aquel parlamento de Cataluña acabó pidiendo acabó llevando un delito en un marco de la protesta por un delito de sedición a la audiencia nacional con dolor y con pesar y con aprendizaje tengo que decir que los que defendieron tres al menos de los que defendieron con dureza aquella posición hoy están en la cárcel de Yedunés acusados de rebelión en el tribunal supremo y puede tratar por audiencia nacional y yo creo que eso también es una auténtica lección del tiempo de decir bueno pues como nos tenemos que ver y yo creo que eso que se gira que se gira en contra y respecto a la izquierda especialmente la de ámbito estatal a veces también nos olvidamos de todos los huelguistas que están procesados de esos 400 hay una cosa que me parece que es obvia y que hoy es aparte de obvia dolorosa ningún silencio nunca nos salvará y llegar tarde se paga caro y cuando llegaron pues ya habían ido demasiado lejos porque el poder es una apisonadora y solo lo paran las barricadas y las barricadas lo digo en sentido metafórico o los muros humanos bueno no y en metafórico también no lo es quiero decir que en sentido relacional el poder es una relación y cuando todo un poder va haciendo va haciendo y no encuentra ningún tipo de resistencia lo único que puede parar la cultura punitiva del castigo es una cultura alternativa de resistencia decirle no en nuestro nombre y no en nuestro dinero y obviamente aquí llegan muy tarde y muy mal y pagamos ahora las consecuencias de ese silencio yo me atrevo a decir que no solo irresponsable sino estúpido y además con una factura que estamos pagando hoy en términos de derechos civiles y políticos pues bueno pues con una contradicción en absoluta no será contradicciones oye que nosotros que siempre hemos criticado y seguimos criticando y seguiremos criticando el actual modelo de unión europea y también con Europa Fortaleza resulta que pues presidentes de un gobierno y consejeros de un gobierno en Europa son ciudadanos libres y en el Estado español serían presos políticos Sí yo hablando esto que decimos de delitos de terrorismo he estado en Cataluña estos días y yo en varias entrevistas decía que desde mi punto de vista en Cataluña o en relación a Cataluña se está aplicando el mismo manual antisubversivo que se aplicó con la excusa de la violencia en Euskal Herria en un contexto diferente aquí vimos como con la excusa del todo es ETA se ilegalizaban partidos se cerraban medios de comunicación se perseguía el movimiento asociativo con toda esa excusa se llevaban a cientos de jóvenes a cientos de personas a la audiencia nacional a ese tribunal de excepción en este momento vemos como en Cataluña en ausencia de violencia no les hace falta esa excusa ahora todo es rebelión todo es violencia todo es terrorismo y vemos como también se lleva a CDR se puede llevar a un tuitero y vemos como esa excepcionalidad se está utilizando la que se utiliza en Euskal Herria también en Cataluña es cierto que la miente ha cambiado porque la izquierda en Euskal Herria tenía conciencia de que lo que estaba ocurriendo era una barbaridad pero tenía dificultades a la hora de explicar lo que estaba ocurriendo fuera de Euskal Herria ahora en Cataluña yo lo comentaba a David cada vez que voy a una entrevista o que voy a una charla enseguida una de las preguntas más allá del trabajo parlamentario o lo que pasa en Madrid es en relación al Chasu porque todo el mundo ve muy claramente cuál es ese relato fake cuál es ese relato inventado y cómo se ha construido un relato ficticio para sacar de Euskal Herria y que no fuera el juez natural quien juzgara un posible delito de atentado a la autoridad como hay nueve mil o diez mil al año en el Estado o una pelea o un asunto de elecciones y se lleve por un delito de terrorismo casi todo el mundo al igual que sabe que en Cataluña no hay rebelión casi todo el mundo sabía que no iban a ser condenados por terrorismo pero el objetivo era sacar de Euskal Herria ese juicio llevarlo a la audiencia nacional y que juzgaran allí en esa excepcionalidad digo la diferencia es que se utiliza en Cataluña la misma el mismo manual que se utilizaba en Euskal Herria solamente que ahora hay más facilidades de que se pueda entender también en algunas izquierdas que en el Estado hasta ahora eran mucho más reacias incluso a intentar empatizar o intentar entender en Cataluña porque siempre la izquierda independentista siempre ha estado y siempre ha entendido eso pero en el Estado en general se ha facilitado un poco porque de hecho yo he estado acompañando a la audiencia nacional a un humorista de Madrid porque había sido llamado la audiencia nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo por una broma que había hecho al salir encapuchado diciendo que iba a disolver el Partido Popular por los delitos que habían cometido que iban a pedir perdón que iban a entregar las armas por una broma de ese estilo Facu que por cierto es de Cataluña tuvo que ir a declarar a la audiencia nacional digo esa barbaridad o me estaba acordando ahora de los titiriteros y se me ocurrirían cien mil casos más pues ha dicho que si se puede entender en algunos sectores que hasta ahora eran mucho más reacios ¿30 segundos? Sí Perdón Soy una inmoderada No, no porque obviamente como todo buen diálogo es que tiene que fluir es en el diálogo donde nacen las Yo creo que hay dos cosas por añadir muy breve un paso más en la lógica de excepcionalidad yo creo que es pura doctrina del shock lo que pasa en Cataluña la década de excepción el último estado de excepción en Europa fue Euskal Herria en ese ciclo 98 antes de las Torres Gemelas es cuando Aznar dice desde Turquía vamos a cerrar aquí ¿no? pensaban que no nos atreveríamos hasta la legalización de eso que son 13 años de excepcionalidad penal procesal política y penitenciaria también claro en Cataluña se ha ido más allá porque se ha desvuelto el Parlamento se ha depuesto un gobierno se han destituido 252 cargos públicos está el 80% de los alcaldes imputados e investigados y por tanto es docrina del shock ganar por la vía judicial lo que saben que no van a ganar por la vía democrático electoral y todo eso porque hay que ser breve yo diría que queda resumido en una poría vasco-catalana o en una paradoja de difícil resolución que plantearía de la siguiente manera en Escalería dijeron en ausencia de violencia todo es posible y en Cataluña dicen en presencia de pacifismo todo es imposible muchas gracias estaba tomando nota incluso bueno pues con adiós Alejandro con esto vamos a pasar al bloque que sería de prisión y en realidad bueno pues no nos vamos del tema tampoco sería sobre esta vieja cuestión presos políticos presos sociales presos comunes todas las personas presas son presas políticas fricciones entre las luchas de unos presos presas y otros las fricciones bueno no fricciones no las diferencias entre la ropa social a unos presos a unas presas y otros y y que redes de solidaridad si no es que problematizamos los conceptos porque a veces nos resulta difícil al menos en la práctica que redes de solidaridad puede haber porque en la vida cotidiana y en lo personal me consta que son muchos y variados es decir que las personas son presas y ese es el nexo común y es igual que sean políticas que sociales que comunes que todo lo que se puedan ayudar evidentemente se ayudan ¿no? pero pero desde fuera y desde la construcción de redes comunitarias o desde el discurso político ¿qué se puede hacer? reflexiones al respecto sí en cadena prácticamente la primera es si estamos diciendo que la izquierda la institucional y me sumo a a lo que decía John para mí no entrar al PSOE pero bueno con la lógica de la convención de la academia que por lo visto son de izquierdas podemos consexuar así que los dejamos fuera sí sí pero eso hay una dicha argentina preciosa que dice el poder es como un violín siempre se toma con la izquierda y se toca con la derecha entonces dicho eso yo creo que como no ha estado en la agenda política ni en los programas políticos ni en las prioridades políticas un modelo ¿no? como queráis penal penitenciario alternativo ni que fuera reformista ni que fuera incluso basado en los principios fundamentales del humanismo penal que hoy ya sería la reostia la leche ¿no? o sea si fuera Concepción Arenal quien fijara los principios rectores de la política en el Estado en Escalería en la incapacidad vamos yo firmo ahora mismo tal como estamos hoy en el 2018 igual no es lo que quiero pero vamos firmo ahora ahora mismo como no ha estado no ha habido ninguna gestión en redes y yo antes no he hablado también a principio con Navajo con con paz que que las redes más potentes son las de los cristianos de base en Cataluña han sido las más potentes persistentes y duraderas en el tiempo todavía hoy la coordinadora contra la marginación de Cornellar experiencias de proximidad de visitas permanentes justicia y paz visitas permanentes yo he hecho algún taller en cárcel antes de ser diputado y era siempre a través de literatura era siempre en la escuela de adultos a través de pues eso de redes de cristianos de base por supuesto eso en las redes de apoyo a presos a presos a lo que llamamos presos sociales para mí son políticos para mí todos los presos son políticos en la medida que diría que todos son presos del mercado libre en el mundo del mercado libre presos de un sistema que solo genera o que genera a marchas forzadas la excursión y la marginación por tanto es un sistema político el que genera esas realidades y en esa medida son presos políticos o de unas políticas determinadas como mínimo por tanto yo creo que ese debate en el franquismo tardío dentro las cárceles estaba muy muy avanzado incluso yo recuerdo por ejemplo que en aquellas luchas de la papel sí que reconocería pues que el senador más votado que era Chirinax dio muchísimo apoyo a las luchas de la copel hasta 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 donde donde pudo e incluso diría y antes también se lo comentaba a que en los años 80 sabéis que la generalitat o sea en Cataluña no hay cíes por ejemplo no hay cíes en Cataluña no existe hay una cosa que se llama DERT que como máximo dura 14 días que para hacerlo insistentemente está muy monitorizado cuando tiene que ser además venimos de un año negro de los suicidios no muy recientes y muy continuados en Cataluña en las cárceles y uno especialmente en un DERT y en los años 80 el conflicto fundamental no con los presos sino dentro de la administración penitenciaria no era que los trabajadores los funcionarios los carceleros que podríamos decir que venían de franquismos sin ningún tipo de reforma ni cambio en la cultura lo que era progresista era la dirección que era cristiano este más y la bestia negra de los funcionarios de prisiones era ese director ese director general que dijo aquí no va a haber cíes aquí el primer grado se va a aplicar solo en casos estrictísimos reglamentadísimos etcétera por lo tanto también esas realidades duales que ha habido en las cárceles que yo creo que también hacen entender como igual que la seguridad la policía es un lobby que siempre acaba fijando las posiciones del Ministerio de Interior pues en el Estado español también especialmente y con algún sindicalismo también muy americano vamos a decirlo vamos a decirlo así también han hecho inamovible al menos en apariencia las declaraciones públicas de los responsables de las instituciones penitenciarias que tienen pánico porque siempre sale en Cataluña por suerte también ha ido cambiando y yo creo que bueno es un modelo sencillamente diferente algo mejor pero acabo con una metáfora porque el otro día lo hacíamos en un debate también sobre cárceles en Cataluña ahora han hecho seis cárceles nuevas las hizo a la izquierda fue el segundo tripartito tenemos eso nos cuesta hasta el año 2040 50 millones de euros al año que pagamos a bancos y constructoras para variar porque les pagamos el derecho de superficie solo el derecho de superficie de la cárcel no corto la inversión y son constructoras que si os digo los nombres diréis hombre los de siempre no en un país de constructoras y óbitas pero en todas las cárceles nuevas ponían el ¿qué artículo es? el 25 el 25 de la constitución el 25 que dice las penas primativas de libertad estarán orientadas a la reinserción y la reeducación y allí no sé por qué en todas las cárceles nuevas catalanas han puesto esto pero cuando acaba la reeducación ponen tres puntos suspensivos porque claro no citan el artículo entero el artículo continúa pero claro tú cuando entras y pones los puntos suspensivos es un poema visual o sea bueno esto es lo que dice la ley pero en verdad sí, sí yo comparto que la inmensa mayoría de los presos de la población penitenciaria son debidos a la situación social a la situación política ahora bien no entraría en eufemismos ya que también es cierto que en este momento y en este país hay personas que están en la cárcel por delitos de motivación política o incluso por ideología política y no solamente porque lo digan ellos como colectivo sino porque el Estado también toma medidas políticas para diferenciarlos de otros presos y antes hemos hablado de alejamiento bien es cierto que en el colectivo o en la población penitenciaria el 30-40% de las personas que están presas no cumplen condena en sus provincias de residencia o origen es cierto que ese 30-40% pues tiene una media de alejamiento de 200-300 kilómetros de su población de origen pero es que en el colectivo de presos vascos el 90% está a una media de 600-700 kilómetros y vemos como ahora que está haciendo yo no diría ni acercamiento que el gobierno socialista ha empezado a hacer algún movimiento lo que supone según algunos medios de comunicación un acercamiento supone que sean alejados en vez de a 800 kilómetros a 300 kilómetros o a 400 kilómetros vemos como esa excepcionalidad y antes comentábamos también el primer grado yo he tenido la ocasión cuando iba a visitar a algún amigo que estaba en prisión pues ibas al locutorio y no ves el módulo pero ahora desde la comisión de interior que he tenido ocasión de visitar algún centro penitenciario tú cuando entras a un módulo de primer grado o de régimen cerrado solamente en estar media hora en ese régimen tú dices y luego hablábamos de Guantánamo o sea tener una jaula ese es el patio tener una jaula y estar ahí 10, 12, 15 años digo eso es es que bueno encontrar cualquier principio de humanidad y cualquier sentido como decías resocialización rehabilitación o sea eso es venganza pura y dura contra un colectivo claro en la población penitenciaria si ese primer grado solo se aplica a un 3 a un 4% de la población pero vemos como el colectivo de presos y presas vascas se aplica un 90% pues vemos como hay unas medidas políticas contra un colectivo exacto y es el mismo estado también por mucho que llena no hay presos políticos en el estado pero si eres tú mismo como estado estás aplicando medidas políticas contra un colectivo concreto y podríamos hablar largo y tendido y gente mucho más especialista que yo que hay hoy oyéndonos a qué se lleva toda esa excepcionalidad es cierto que hay que tomar y lo hablamos desde el inicio medidas estructurales por un nuevo modelo no punitivo pero es el mismo estado el que lleva esa excepcionalidad y venganza contra un colectivo preciso en este momento y un apunte que recordaba una pregunta de estas parlamentarias tan interesante yo pregunté al gobierno al anterior se lo preguntaré también a este para ver la diferencia en qué niveles de reincidencia estaba en el estado de las personas que estaban en prisión un dato interesante porque había leído que los niveles en un informe del Consejo de Europa que había muchos niveles de reincidencia en el estado y me dijeron que claro un 40-45% de las personas que estaban en prisión pues tenían reincidencia es cierto que con el colectivo de presos políticos no llega ni a un 1% pero es contra el que medidas más severas se aplican pero en otro régimen de los presos llamados sociales o comunes pues llega a esos niveles porque no hay programas es que ni siquiera hay programas esa venganza se lleva a tener unas personas separadas de la sociedad sin ningún programa que pudiera ayudar en esa rehabilitación de personas pues bueno que han tenido problemas sociales por su entorno por su marginalidad o por su relación con las drogas digo unos niveles muy altos en unos colectivos que si necesitarían en algunos casos pues unos programas que pudieran ayudar a rehabilitarse las cárceles lo decía Arnaldo Teri las cárceles no sirven para resocializar ni para reeducar hay gente que entra desde la marginalidad y que sale más en la marginalidad y eso es son armarios para guardar personas y podríamos hablar de qué colectivos de qué minorías en qué niveles están en las prisiones y nos sirven más que para eso para separar de la sociedad a personas que tienen problemas se podría decir entonces que desde ahí se puede plantear una propuesta abolicionista es decir la cárcel no reinserta al menos para personas en las que se puede decir que hay un factor de riesgo en la comisión de ese delito que puede ser por ejemplo el consumo de drogas o el hecho de tener una enfermedad mental por tanto entiendo que los programas que se hagan dentro de prisión en verdad tienen poco sentido ¿ahí se podría plantear la no entrada en prisión en sustitución de otro tipo de programas? Yo creo que por supuesto y además lo voy a hacer desde una perspectiva si queréis hasta reformista y juntándolo con la pregunta anterior porque están también planteadas que son consecutivas gracias no no te estaba felicitando era obvio era el subtexto pero sí sí por eso estaba perfectamente planteado sobre Gatic mirar las cárceles hoy y las personas que están dentro efectivamente podría llevarnos a una adjetivación yo estoy de acuerdo con las cárceles pero hoy tenemos consejeros de justicia que gestionaban las cárceles en Cataluña imputados en este caso pero han estado presos entonces ¿cómo adjetivamos? presos sociales presos socioeconómicos inmigrantes pobres drogondependientes violencia sexual que más o menos es lo que ¿cómo tipificamos a nosotros? es decir si hay un delito penal de enemigo que nos persigue más por lo que hacemos que por lo que somos también hay un delito penal de amigo y por eso Dangarín está en un módulo solo en Brieva como lo estuvo igualmente allí Luis Roldán ¿no? y por eso pues yo creo que sí y además creo que yo la primera intervención y lo digo como experiencia íntima no es en la primera intervención la comisión de justicia que es aquellas típicas ¿no? es abrir el parlamento entonces viene ¿no? el consejero ¿no? y hace su exposición de la legislatura nosotros era justicia y nos centramos bueno cuatro cosas de jueces y tal y el catalán en la administración de la justicia que es un 3% a pesar de lo que nos diga que está muy bajo y todo lo centramos en cárceles ¿no? y con datos ¿no? con datos pues vinculados a la desigualdad socioeconómica a que sí que qué lástima que tuvieran previsiones de que hubiera cárceles en los 2040 todavía y que hubiera nueve porque esa es la previsión si la estamos haciendo ¿no? de que la media de cumplimiento en Cataluña es de 2.726 días que es más alta en el Estado ya os lo digo pero claro te lo dicen ¿no? dices bueno esto ¿esto qué es? las nuevas realidades sociales e injusticias sociales pues vinculadas a los procesos migratorios etcétera ¿no? y se hizo un silencio porque hablando de un preso que estaba entonces en holga de hambre y el consejero tampoco tenía muchas respuestas porque yo creo que como no pintan nada los presos y las presas menos las presas que los presos por supuesto como el patriarcado lo ha llevado a la biesa todo pero eso es lo que voy a decir estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho bueno pues no si está no si está entonces yo creo que sí que hay un sí que hay por supuesto y entonces en aquel contexto por eso se acaba a colación aquella primera intervención nosotros explicamos el modelo de Holanda ¿no? Holanda ha cerrado la mitad de sus cárceles ha reducido la población presa a la mitad le está alquilando sus cárceles a Bélgica o sea ¿no? entonces como modelos ¿no? ¿qué modelos plausibles en eso que oficialmente perdonarme el taco llamamos democracias occidentales puedo también pensar que en un contexto que también la deriva autoritaria ¿no? neoliberal y represiva es tan bestia que al final va a haber que reconocer desde nuestra conciencia crítica que el espacio europeo ha sido como mínimo el espacio de derechos civiles y libertades sostenido en el tiempo más importante que ha habido no hay ningún sitio que esté más avanzado en derechos civiles obviamente conseguido por luchas sociales y por luchas populares eso no lo vamos no lo vamos a negar por tanto claro que hay planteamientos si tú entras en el esquema catalán incluso en el estatal por supuesto y empiezas por la prisión preventiva con el no abuso a la prisión preventiva empiezas por despenalizar formas que no pueden tener un castigo penitenciario como nuestra venta ambulante ¿no? a legal o ilegal y en Cataluña sabéis que hay compañeros pues de la manta que están presos y condenados a cinco años en este caso por supuesto enfrentamientos con agentes policiales y empiezas ¿no? a hacer tramos y ratios y pues te puede bajar la población penitenciaria pues un 60 un 40 según que paremos utilices pues un proceso que yo creo que es urgente que es necesario que prácticamente vamos a empezar no de cero porque se ha hecho mucho trabajo pero abrir ese debate va a haber que abrirlo con forceps seguramente ¿no? y es el debate de la descarcelación social y acabo porque si no me enrollaría mucho más sino que me estoy enrollando demasiado ya hace mucho rato que es cuál es el esquema ¿no? y aprender de los dolores por decirlo así incluso politizar el dolor ¿no? eso también es es un feminista es decir la situación que vive en Cataluña cuando de repente mucha esa gran mayoría pues está a favor de referéndum autoterminista soberanista independentista se da cuenta de que sus portavoces sus gobiernos están en la cárcel o exiliados y es cuando se ha vuelto a abrir el debate de qué pasa dentro de las cárceles ¿no? y además desde la socialización del dolor y el sufrimiento que hay dentro de los que sufren la cárcel y desde esa perspectiva prácticamente idéntica ¿no? es que no sirven o sea aquí lo que hay es ya venían marginados salen con más marginación con una re-vintimización hacia ellos de que no han sido presos y yo creo que con unas lógicas de segregación y de lo que en términos penales es lamentable pero es el concepto que son políticas de final de cañería es decir el final ¿no? lo que decíamos debajo de la alfombra o antes eso ¿no? pues el el abocado el abocado como es el vertedero ¿no? el vertedero social entonces yo creo que eso hay que por supuesto que sí que se puede hacer yo antes también le decía me he leído el libro de Iñaki porque ha sacado un libro con Iñaki con Ferragi y con Mauro Palma a través de una experiencia italiana de una sentencia con una comisión y ha sacado un libro que se llama Descarcelación precisamente y que es una propuesta seguramente muy muy reformista muy muy posibilista que tiene pues trece catorce o quince o quince elementos pero que los lees y dices pues que esto puede entrar en el Parlamento y empezar a trabajarse mañana mañana mismo pero hoy como mínimo incluso en el caso el debate constituyente catalán ese debate entraría muy bien pero creo que los que están en el ejercicio del poder serían muy reacios y muy muy consejadores vamos a decir lo que está de moda en el mundo no es cerrar cárceles es abrirlas como yo te igual te paso ahora por si quieres enlazar como última pregunta sobre la prisión y para cerrar teníamos una última porque ya nos acercamos al tiempo que nos habíamos dado y un poquito en esta propuesta bueno llámese reformista de carcelación ¿no? la pregunta sería ¿qué se podría si no pensamos en abolir la prisión pero sí que la prisión se reduzca muchísimo para qué delito se podría eliminar la pena privativa de libertad y cambiarlo por ejemplo por unos trabajos en beneficio de la comunidad y cómo pensaríais los trabajos en beneficio de la comunidad para que verdaderamente sean como una alternativa y que se podría eliminar de la ley orgánica general penitenciaria y del reglamento penitenciario para posibilitar al menos si no se va a dar porque no se va a dar la reinserción sino una desocialización de las personas que entran en prisión si me ocurre abolir los aislamientos los primeros grados pues un poquito alguna idea en este sentido para cerrar este bloque sí yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos y las que estamos en esta sala estaríamos de acuerdo que el actual sistema en esa transición abolicionista debería ser reformado ipso facto y siendo pragmáticos sin ir a grandes utopías hay en la unión europea o en ese marco occidental del que hablamos hay experiencias de éxito o hay experiencias mejores si se quiere que se pueden copiar pero vimos como a colación de la crisis la única experiencia penitenciaria que había en una prisión de Asturias si no me equivoco se quitó por motivos económicos digo hay en la unión europea incluso prisiones y ya digo que sería muy crítico con el sistema penitenciario y con las prisiones en sí prisiones sin muros prisiones abiertas en Córcega hay también una experiencia de este tipo pues en el Estado español ya vemos como haya sido la derecha o la izquierda institucional la que haya gobernado se ha aplicado exactamente la misma materia y os recordaba las mismas medidas y os recordaba el artículo de Ignacio Escolar de hace unos años que a mí me pareció muy bien resumido vemos como es el sistema más reaccionario y que busca lo contrario en ese tránsito hacia la abolición yo creo que todos aquellos delitos que tienen que ver con las drogas o que son la inmensa mayoría de la gente que está en prisiones obviamente que debería estar fuera y debería estar en programas que ayudaran a salir de esa situación igual forma todas las personas que tienen enfermedades mentales recientemente preguntaba al gobierno y no me dio una respuesta correcta es que solamente el 4,5% de la población penitenciaria tenía verdaderamente enfermedades mentales graves cuando cualquier persona que esté en contacto con lo que es el mundo de las prisiones te dice que es muchísimo más alto otra cosa es que consiguiera la administración como enfermedad mental grave y que hablar y estando aquí en Euskal Herria de los presos políticos que estamos tras 8 años que desapareciera una violencia de Euskal Herria que continuamos prácticamente con las mismas medidas penitenciarias con la misma política penitenciaria de excepción y de venganza que tenía el Estado un sinsentido tomando precedentes que hay y ya digo no hace falta irse a Colombia o a Sudáfrica sino en Irlanda del norte que 4 años después no había un preso en las cárceles pues vemos como en el Estado español se sigue aplicando esa política de venganza y excepción no sé exactamente cuáles son los datos 50.000 60.000 40.000 de población penitenciaria que hay en el Estado pero es que siendo realistas y pragmáticos se debería reducir en un 90% o sea tendría que haber 10.000 personas 10.000 o muchísimas menos digo pero esos debates esos debates que nos generan ¿no? de delitos sexuales delitos de alta gravedad de atentados contra la vida de las personas que podrían generar un debate ya digo porque es un tema mucho más estructural mucho más complejo que no tendrá una solución hoy sino que el debate será continuo pero yo creo que aspirando a esa abolición podríamos tomar medidas desde ya de hecho y al cabo como sabéis tanto en Afarroa como en la Comunidad Autónoma Vasca una de esas competencias pendientes es la de prisiones 39 años después en la Comunidad Autónoma Vasca y 37 años después de esa aprobación de los estatutos y en el caso de Afarroa de la ley del amejoramiento navarro bloque constitucional como dirían los constitucionalistas pues siguen sin transferirse y hay puesto en marcha grupos de trabajo y en los calería de la Milduay iba a decir varias chicas porque yo conozco a dos que están trabajando sobre qué medidas y qué modelo podríamos tener en el caso de que se transfiriera esa competencia de prisiones exactamente para no hacer lo mismo que se está haciendo o que se hace en el Estado español en el régimen general vemos que Cataluña sí tiene esa competencia no siempre con las mejores medidas pero te da esa capacidad de independencia o soberanía material en la medida de lo posible dentro de que tengas que aplicar la legalidad del Estado de tomar algunas medidas diferentes lo que pasa que el contexto y lo digo desde un pesimismo activo lo que podemos hacer para contrarrestarlo no es precisamente ese no es un debate que hoy atraviese nuestras sociedades o como mínimo nos atraviese muy polarizadas porque estamos en un contexto muy polarizado que hace trap que hace esas realidades de Europa atravesada hoy en el 90% por gobiernos de derecha y de apoyados con una extrema derecha por tanto un presente incierto inquietante y con negros no varronas pero bueno de peores nos hemos aso y en peores y en peores condiciones y lo que tanto no es tanto o sea subvirtiendo la cultura delegativa de que va a hacer la política o que va a hacer el Estado o que van a hacer las instituciones políticas comunes que tienen que organizar respuestas obviamente yo diría que una de las grandes alternativas para facilitar eso es la potencia social y colectiva y creo que la comunidad como apoyo es una fuente fundamental para cualquier proceso de acompañamiento a víctimas y en este caso si queréis decir a víctimarios incluso quiero decir que el retorno la posibilidad de una vida digna de garantizar una vida digna de las personas que han estado privadas de libertad durante muchos muchos años antes le explicaba un caso muy concreto requiere de nuestra activación social si pensamos que papá Estado nos lo va a solucionar todo entraremos otra vez en los errores incluso en los errores de siempre por tanto la comunidad como apoyo creo que es incluso desde el cama si me dices que pues bueno si conoces los datos de desatención médica en enfermedades en los últimos 30 años en el Estado español pues sale no antes pasada hablábamos con yo también con 8.000 9.000 personas yo siempre cuando estaba en la facultad que decía en la década solo en la década de los novenos en Cataluña hubieron mil personas en las cárceles catalanas por tanto diría que la privación de libertad que es la privación del primer derecho de cualquier ser humano pues la ley orgánica o esa nueva ley orgánica o como lo quisiéramos llamar garantizará la continuidad del derecho a la educación la continuidad del derecho a la salud la continuidad del derecho al trabajo no con el modelo que tenemos y gente en Cataluña de explotación vamos a decirlo así y por tanto y lo otro es que los pobres en política y el poder es así cotizan muy poco cotizan muy poco entonces por eso cuando hablamos de política penitenciaria pues mira un ejercicio interesante sería coger los últimos programas electorales de las elecciones generales y cuántas propuestas hay en el ámbito penitenciario bueno pues la última pregunta que nos íbamos a hacer que no sea en un sentido regresivo porque penas más duras persecución de la delincuencia y no sé qué ese discurso está instalado en todas en todas partes incluso obviamente en el PSOE pues precisamente la última pregunta que además os lo había pasado por anticipado siendo muy generosa más allá de lo que podemos hacer las personas individuales las comunidades estando absolutamente de acuerdo con lo que planteaba ahora David John nos decía que habían algunas personas ya trabajando pues pensando en una posibilidad de transferencia de competencias en materia penitenciaria cosa que ya se hizo en Cataluña pero el modelo aún salvando algunas distancias y diferencias es el de la prisión entonces la pregunta es ¿qué propuestas abolicionistas hay en vuestros distintos partidos? ¿propuestas abolicionistas en cuanto a desaparición de descriminalización de delitos concretos? ¿propuestas abolicionistas en cuanto a modificación de las leyes y propuestas concretas en cuanto a alternativas? esta es la última pregunta con eso cerraríamos pues seré breve no porque no haya programas sino porque yo creo que es muy clara y muy nítida y muy persistente en todo lo que es el ámbito de la represión política de la represión a la disidencia de la derogación de la ley mordaza de todo lo que son las leyes de detención de los procesos judiciales que se archiven las causas todo lo que habíamos de represión política y politizada es activa en nuestro caso muy activa con el tema de los del tomanta lo ha sido siempre por la despenalización y la discriminación de la pobreza y de la marginación nosotros pedimos el cierre de los CIES pedimos la derogación de la ley de extranjería te hablo así de memoria hace muchos años como soy ex me acuerdo de todo por suerte la derogación de la ley de extranjería en su día con los centros de menores que tuvimos muchos algunas casuísticas muy problemáticas con los centros de menores y obviamente no por los menores sino la revisión absoluta de la ley del menor y las políticas de protección de la infancia hay una política que conocéis que es la de legalización de las drogas y fundamentalmente yo creo que aunque no habla de cárcel y no habla de prisiones pero sí que habla directamente habla de las políticas sociales públicas porque si no hay desigualdad y si no hay imaginación y si no hay carencia y si no hay exclusión y si no hay desigualdad muy difícilmente como mínimo esa ratio de 60-70% pues quedaría muy muy reducida y la despenalización de la garantía de las drogas lo he dicho lo he dicho también pues tienes de repente que prácticamente si miramos las que son los rápidos lo que es la realidad de la cárcel pues en ese programa político como mínimo en lo que es la represión penal caen como mínimo pues tres yo creo que los principales ejes de encarcelamiento rutinario de la pobreza y de la disidencia ahora en la desigualdad propia nuestra le digo con cariño y con autocrítica autoautocrítica es verdad que siempre pesa mucho más la represión política que la represión social por decirlo por decirlo así y todavía aunque ahora tenemos como lema lo de llenemos las calles para vaciar las cárceles yo creo que nuestro programa todavía no pone que hay que hacer a todas las cárceles no es o sea si somos abolicionistas yo creo que por valor sí por valor filosófico por valor político pero no está programáticamente concretado lo digo prácticamente como periodista en nuestro programa no pone que hay que abolir las cárceles eso es una obviedad que si no dijera estaría mintiendo abiertamente pues gracias por tu honestidad yo comenzaré por una anécdota el pasado año en una mesa redonda en Madrid con representantes de todas las fuerzas políticas sobre tratamiento penitenciario para los presos y presas políticas vascas sobre qué se debía hacer ante ese nuevo escenario de desaparición de ETA era en mayo o junio del pasado año yo en la mesa dije que había que proceder a la descarcelación de todos los presos y todas las presas entonces hubo un representante que era del partido socialista la izquierda institucional diputado vasco Don Elorza que se alteró y me dijo que era un provocador que no había dicho para provocar y le dije que no que verdaderamente yo era lo que pensaba y al mismo tiempo pensaba que se debía hacer de manera pragmática y Euskal Herria Bildu cuando está diciendo que hay que acercar a los presos a cárceles vascas está haciendo un ejercicio de pragmatismo cuando lo que nosotros queremos pedimos estamos convencidos que esas personas deben estar ya en la calle en este nuevo escenario pero sabemos que lamentablemente la aritmética parlamentaria no es la que a nosotros nos gustaría esa suma que hay tanto en Madrid como en Euskal Herria pues vamos a ese mínimo común denominador que es lo primero que se cumplan esos derechos que tienen esas personas incluso estando en prisión pero con la tendencia a que sean puestas en libertad lo antes posible porque es un sinsentido que en este nuevo escenario haya presos y presas que estén por motivos políticos en la cárcel y de igual forma que digo esto con el colectivo de presos que más cercano tenemos que más familiares amigos personas cercanas tenemos lo digo también en el ámbito general digo cuando hablamos de esa competencia de prisiones que también desde ese pragmatismo ojalá viniera mañana con todas sus dificultades con todas sus contradicciones que va a tener que es obvio que va a tener pero mejor gestionar desde aquí y poder hacer pequeños pasos pequeños para subir al Everest cuando se dice que hay que ir campamento a campamento del campamento base a la cumbre pues poder hacer esa gestión desde aquí y poder hacer las cosas diferentes en ese modelo de transición hacia la abolición y teniendo en cuenta y repitiendo que el 70% de los presos que están en prisión son por motivos o delitos relacionados con las drogas y para acabar mencionaba David ese número de personas que han muerto en las prisiones una pregunta parlamentaria de estas también soy muy preguntón pues pregunté cuántas personas habían fallecido en los 20 últimos años por cárcel por año por motivo con unos datos que resultan interesantes y vemos como prácticamente todos los años en este momento mueren dentro de las prisiones 100-150 personas la mayoría de ellas ponen muerte natural muerte por enfermedades muchas de ellas sida cáncer enfermedades terminales que se sabe que esas personas van a morir y al final vemos como son cadenas a perpetuidad o incluso cadenas o pena de muerte porque van a acabar sus días en prisión cuando personas que por motivo de dignidad humana más allá de la legalidad deberían ser puestas en libertad desde el mismo momento pues vemos como el año pasado y hablando de que hablamos antes de presos sociales socioeconómicos presos políticos una instrucción que no tiene ni rango de ley o sea una instrucción es lo que hace el director para el horario de comedor o el horario pues se dictaminó que solamente fueran puestas en libertad aquellas personas que se estimara que su vida iba a durar muy poco no recuerdo exactamente cual era exactamente las palabras y yo pregunté al gobierno como interpretaba esa corta duración de vida y lo estimaba en dos meses de supervivencia lo que los médicos además hay un colectivo de médicos y médicas aquí en Euskal Herria que decían si eso es imposible de determinar pero es que además es contrario contrario a la ley pues bien esa instrucción se hizo en relación a los presos y presas políticas vascas no se hizo en relación a los 60.000 70.000 personas que hay en las cárceles españolas digo se aplica a una ley de excepcionalidad que es cierto que va dirigido a los presos y presas vascas y luego también se aplica al resto del colectivo pero vemos como esa excepcionalidad y ese espíritu de venganza todavía a día de hoy en 2018 se lleva contra un colectivo concreto y no muy importante como anécdota las elecciones de 2015 nos pedimos hacer mítimos en las cárceles nos dejaron de hecho esta participación política no estaba escribida y yo creo que cualquier marco emergenciario nuevo viniendo de donde venimos no se puede hacer ya y es un error de fondo sin presos y sin presas es decir que son ellos también y expresos y expresas también pero tiene que ser con ellos también los que tienen parte bueno pues se abre el turno de preguntas muchísimas gracias por el esfuerzo de concisión y por el tiempo de verdad chau 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 chau